Derivación por el método de los cuatro pasos, tercer ejemplo. En este caso vamos a evaluar la siguiente función que es f de x igual a raíz de x más 5 y vemos que el primer paso como en todo lo que hemos visto hasta ahora es el incremento de delta de x en la función. Después de hacer este paso restamos la función original para después abrirnos paso al tercer elemento que en este caso se trata de la división entre delta de x. Este caso es el proceso de un movimiento algebraico y racionalización para poder encontrar realmente el límite al que vamos a tener que evaluar que es el paso 4 como lo vemos ahorita mismo en pantalla y finalmente lo que vamos a obtener es nuestra derivada.